Qué bendición se está gozando en esta tarde, amén, tome su lugar damos gracias a Dios de él es la victoria Qué día tan maravilloso al celebrar esta Navidad en medio de las luces, en medio de todo lo que está pasando aún afuera en la calle En medio de una Navidad diferente para muchos de nosotros donde ha habido dolor, donde ha habido sufrimiento, donde ha habido prueba, donde ha habido dificultad El día de hoy venimos delante de Dios agradecer porque él es bueno, amén, de él es la victoria Y si eres parte de nuestra familia de Park Cities en español sabes que estamos en medio de una serie de sermones que hemos denominado Ven a casa para esta Navidad y la casa es Jesús, Jesús es la casa, Jesús es quien nos invita a tener una relación con él Y el día de hoy vamos a hablar un poco, más cortamente vamos a hablar el día de hoy de ven a la casa del amor Ven al amor de Jesús y en medio de todo hay una persona que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento Llamado el apóstol Pablo, él escribió una epístola a los romanos y allí se encuentra una joya bíblica Para meditar el día de hoy acerca del amor de Dios, lo encontramos en romanos capítulo 8 versículo 35 hasta el 39 Dice así la palabra del Señor dice acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte el versículo 37 dice claro que no a pesar de todas Estas cosas nuestra victoria es que dice ahí absoluta por medio de Cristo quien nos amó y estoy convencido Me fascina esta parte de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios Wow ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor Wow qué bendición este pasaje me alegra acabamos de cantar acerca de la victoria que tenemos en Cristo Jesús Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios hay un principio básico fundamental el día de hoy Y este es el mensaje comprimido ahí resumido para todos nosotros no hay nada ni nadie que nos pueda separar Del amor de Dios nada nos puede separar del amor de Dios habrá alguna enfermedad que nos pueda separar del amor de Dios Habrá alguna relación que nos pueda separar del amor de Dios habrá algún trabajo habrá alguna situación Habrá alguna pandemia que nos quiera separar del amor de Dios dice el apóstol Pablo y vaya que el apóstol Pablo Le había pasado de todo él pasó a angustia persecución hambre todo lo que él menciona él lo pasó pero él dice Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios pero qué tipo de amor es ese qué tipo de amor es ese que Habla la palabra de Dios qué tipo de amor es el amor de Dios bueno el amor de Dios que nos invita el día de hoy Es lo siguiente es un amor infinito dice la palabra de Dios en Jeremías 31 3 es uno de los pasajes bíblicos Que me fascina está en el antiguo testamento y está profetizando años luego lo que iba a pasar el día de hoy Celebramos la venida de Cristo en una natividad en un nacimiento eso significa navidad natividad nacimiento El nacimiento del Mesías aquel que iba a transformar el mundo la existencia nuestra y el amor revelado en carne Es un amor infinito Jeremías 31 3 dice hace tiempo el Señor le dijo a Israel yo te he amado Pueblo mío con un amor eterno con amor inagotable te acerqué a mí con amor inagotable te acerqué a mí Es un amor infinito dice el apóstol Pablo nada nos puede separar del amor de Dios Dios es eterno La palabra de Dios dice que él es amor él no contiene dosis de amor él es amor él es la manifestación pura máxima del amor Y en Jesucristo tenemos ese amor revelado en un pesebre un Mesías que vino a entregarnos su vida para darnos una vida entera Una vida en abundancia una vida en plenitud y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios El día de hoy ese es un amor infinito como Buzz Lightyear verdad al infinito y más allá Ese es el amor de Dios el amor de Dios es grandísimo el amor de Dios no comenzó y no es como a veces dicen Es que yo te amo un poquito pero hoy me levanté y como que ya no te amo el amor de Dios no es así El amor de Dios es infinito y Dios no se levanta un día porque él no duerme mi Dios no duerme Él es eterno no necesita descansar tú y yo sí pero el amor de Dios es infinito Él no un día en la mañana no te va a decir yo te amo menos que ayer no él dice con amor eterno te he amado Te imaginas un amor eterno un amor que siempre está ahí que ha estado que es y que será ese es el amor de Dios El amor precioso de nuestro salvador Cristo Jesús pero no solamente un amor eterno infinito sino que también es un amor incondicional Dice la escritura allí en Romanos 5 8 dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando todavía éramos pecadores quienes de aquí son pecadores no levante la mano todos 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 tenemos por lo menos un pecadito dos tres pecaditos Y uno de esos que hemos tratado de cambiar y sabes aunque trates de cambiar en tus propias fuerzas aunque trates de echarle muchas ganas Aunque trates de echarle una y otra vez las ganas del mundo el único que puede cambiar nuestra vida es ese Jesús que nació que creció que vimos su gloria Y que no solamente hizo milagros y prodigios sino que fue a la cruz a morir por nosotros un amor inquebrantable Ese es el amor del Señor Romanos 8 39 dice ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada de toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús quizá usted creció con esta traducción que dice ni la vida ni la muerte Ni ángeles ni principados ni lo alto ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo La palabra de Dios nos dice que no hay nada que nos pueda separar de ese tipo de amor es un amor infinito es un amor inquebrantable Pero también es un amor incondicional sabías que el amor de Cristo es incondicional el amor de Cristo es sin condición Dios nos ama tanto de tal manera que aunque nosotros tengamos múltiples errores múltiples errores Y quizás algunos algunas cualidades o múltiples cualidades el Señor nos ama con un amor incondicional La palabra de Dios el mismo apóstol Pablo en Corintios capítulo 13 no sé si recuerdas Corintios es una epístola correctiva él corrige a la iglesia por algunas cosas que estaban pasando Y en esa carta correctiva vemos ejemplificado ahí un poema que leemos en todas las bodas Hace una semana que hace alguien y siempre leemos Corintios capítulo 13 donde dice que es el amor El amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es fantasioso El amor no hace nada indebido el amor no juzga verdad no se irrita no guarda rencor No se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo puede todo lo sufre todo lo espera Y todo lo soporta cuando vemos esa descripción del amor usted y yo decimos yo estoy descalificado Yo no puedo con eso porque yo si me irrito no sé si usted pero yo si hay pastor usted se irrita Si no pregúntele a mi esposa no o sea guarda rencor no rencoroso no soy eso si no Pero a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere tener resentimiento raíz de amargura Dice no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree Todo lo espera y todo lo soporta acaso y somos así nosotros no somos todo lo contrario no queremos Soportar no queremos aguantar no queremos esperar y el amor que viene así ese es un amor Ejemplificado en la persona del hijo Cristo verdad Jesucristo nos vino a ejemplificar ese tipo de amor Él vino a caminar con nosotros y dice la escritura que él fue tentado en todo pero sin pecado Dice la escritura que a los suyos vino pero los suyos no le recibieron y nosotros tenemos el precioso Regalo de ser hechos llamados hijos de Dios cuando recibimos ese regalo del amor incondicional en esta Navidad así que hay esperanza queridos queridas hay esperanza el día de hoy hay esperanza en el amor Incondicional de Dios ese amor ágape quizás has escuchado esa expresión que la escuchamos en la iglesia El amor ágape el amor de Dios el amor de Dios viene en el tiempo cronos en el nuestro tiempo el tiempo Cairos de Dios es el tiempo eterno e irrumpe al enviar a su hijo Cristo a morir en una cruz desde ese día Donde María vio a su bebecito cuántas mamás tenemos aquí levante la mano las mamás verdad se acuerda Cuando usted tuvo su primer bebé ay qué cosita tan linda son feitos los niños recién nacidos pero uno Los ve como hermosos no es una cosita arrugadita y todo pero uno dice qué belleza ay that's so cute Vea el niño pero ese niño va a crecer no se va a quedar así ese niño va a comenzar a pedir leche va a Comenzar a pedir compota va a comenzar a pedir comida va a comenzar a crecer va a comenzar a decir Mamá dada va a comenzar a demandar no mío 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 la naturaleza pecaminosa no les ha pasado o ustedes Tuvieron un hijo totalmente santificado no todos eso se llama naturaleza pecaminosa y por eso necesitamos Nacer de nuevo nacemos un día verdad con esa naturaleza pero necesitamos nacer de nuevo el Nacimiento de Cristo nos dio a ti y a mí la oportunidad para nacer de nuevo nacer a una vida Diferente nacer a una vida eterna una vida que no sea egoísta que espera una vida que se recosija en el Señor una vida que aunque vengan los problemas las dificultades las situaciones las vicisitudes Podemos confiar firmemente en el poder del amor de Cristo porque el todo lo pasó el todo lo soportó En la cruz del calvario por amor a mí por amor a ti cuántos se gozan por eso el día de hoy Entonces qué nos promete ese amor sabes el amor de Dios nos promete la victoria Dice el versículo 37 ahí que lo leímos dice claro que no ahora comienza con una palabra con una oración Con una pregunta retórica el apóstol Pablo aprendió mucho de Jesús aprendió mucho porque Jesús Predicaba con preguntas retóricas no quién nos podrá separar del amor de Cristo y comienza entonces a Describir lo que posiblemente pudiese separarnos del amor de Cristo y el último termina diciendo en el Versículo 37 dice claro que no diga conmigo claro que no claro que no nada dice a pesar de todas estas Cosas nuestra victoria es absoluta tome mención de eso nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Quien nos amó ahora no es mi victoria es la victoria de Cristo quien nos amó entonces por lo tanto ni la muerte Ni la vida ni los ángeles ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada Me puede separar del amor de Dios sabes el día de hoy en esta navidad es un poco difícil todos hemos Perdido algún ser querido algún amigo alguien que conocemos hay duelo en acción de gracias no había Alguien en la mesa en navidad quizás cuando vayamos a comernos lo que usted se coma no sé qué come usted Dependiendo el país de donde sea cualquier cena donde esté a veces quizás ahí en ese momento no va a Estar la persona que estaba porque este virus se la llevó o la persona quizás murió por otra condición Física pero el día de hoy nos recuerda el regalo de navidad de que ni la muerte ni la vida ni el Padecimiento ni nada de lo que pueda existir nos va a separar del amor de Dios ese es el regalo más Precioso que podemos tener así que cómo podemos aplicar eso bueno hay que recibir el amor de Dios Tenemos que recibir el amor de Dios recibe el amor de Dios no sé si tú has recibido a Jesús en tu corazón Pero al final de este concierto al final de esta celebración vamos a hacer un llamado para que las Personas que no conocen de Jesús le puedan recibir ese regalo de la vida eterna ese regalo de la salvación Amén ahora también si ya conoces a Jesús entonces experimenta el amor de Dios experimenta ese amor De Dios no hay nada más hermoso que llegar a los brazos de una persona que te ama verdad de un abuelo De una abuela de una persona que dan de esos abrazos así tipo de oso no usted ha conocido de esos abrazos Que ahorita uno no se puede es que abrazar pero los latinos como quiera nos abrazamos no hay en la casa Ay deme un abrazo de esos y con un beso de esos que queda así baboso así apretadito y uno siente el amor Hay personas que no dicen mucho pero son personas que externan mucho y a veces esos abrazos de nuestro Papá de nuestra mamá de nuestros abuelos nuestros seres queridos nuestra esposa nuestro esposo nos hacen Entender que ahí está el amor te imaginas el amor incondicional inquebrantable e infinito de Dios de que no hay Nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos no sé si eso es una verdad para usted pero para mí es No hay nada que yo haga para que Dios me ame menos mañana que para que Dios diga yo no voy a amar a Rolando David Aguirre Flores el día de mañana como lo amo hoy no Dios me ama mi padre me ama esa historia de la Parábola del hijo pródigo no donde el más pródigo era el hermano que se quedó pero bueno eso es para otra otro Mensaje sin embargo a mí me gusta mucho cuando está el padre y vemos en la narrativa bíblica que el padre Está esperando a su hijo el padre está esperando a su hijo el padre tiene la esperanza de que su hijo Regrese y cuando viene su hijo él está esperándolo de lejos y lo está esperando de lejos y dice que Corrió hacia él cualquier traducción que usted lea dice corrió hacia él con ímpetu con infundia con las Entrañas no le importaba cómo estaba en la etiqueta no le importaba nada de que había despilfarrado su dinero Y todo había pasado sin embargo él corre hacia su hijo tenemos un amor extravagante de papá Dios el día De hoy ese amor extravagante de papá Dios se externó se expresó se manifestó se encarnó en Jesús y no hay Mayor amor que el amor de Jesús así que vive en el amor de Dios no vivas bajo tu amor ni el amor de otras Personas hay personas que yo las he visto en consejería dicen es que pastor yo no he conocido mi amor a mí me Rompen el corazón sabes quién no te puede romper el corazón Dios Jesús Jesús nos ama incondicionalmente Él nos cuida nos ama nos adopta nos abraza y el día de hoy él quiere ministrar nuestras vidas confía en el amor De Dios si tú tienes a Cristo en tu corazón confía en el amor de Dios ese es el amor de Dios ese es el amor Que Dios ha reflejado y ha regalado a cada uno de nosotros y mientras se prepara nuestro hermano Daniel Calvetti yo te voy a invitar para que tú también sigas disponiendo tu corazón el día de hoy no hemos Acabado tenemos ahí a la otra mitad este a experimentar ese amor de Dios el amor de Dios que sobrepasa todo Entendimiento como lo es su paz y yo quiero que a través de la alabanza que nuestro hermano va a compartir Experimentes ese amor de Dios papá Dios está aquí y tu padre te ama con un amor incondicional con un amor Infinito y con un amor inquebrantable son tres palabras sencillas para acordarnos el día de hoy y la premisa Es nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo la pregunta es tienes a Jesús porque si no tienes a Jesús No tienes nada si no tienes a Jesús no tienes ese regalo en la Navidad y hoy Jesús quiere ministrarte Y al escuchar estas alabanzas y esta adoración el día de hoy yo te voy a invitar a que tú inclines tu rostro Vamos a orar y después de la oración viene nuestro hermano Daniel a compartir Señor te damos gracias Te damos gracias oh Dios por tu palabra te damos gracias Señor porque tú estás aquí Te damos gracias por ese llamamiento precioso a través de Cristo Jesús nos has llamado hijos Señor y no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de tu amor te damos gracias Señor por ese tipo de amor Ese amor que es extravagante ese amor Señor que es incondicional ese amor que es eterno Ese amor Señor que es inquebrantable Señor y hoy venimos dolidos hoy venimos abatidos hoy venimos con corazón Quizá dispuesto o no dispuesto frustrado o no frustrado desanimado o quizá alegre pero Señor hemos escuchado En tu palabra que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de tu amor y el día de hoy nosotros reconocemos Que es por Jesús que la victoria de Él es nuestra victoria y es absoluta no es condicional no es condicionada a circunstancias A personas a situaciones o lugares esa victoria es absoluta no es condicional algún tiempo algún lugar algún sitio en particular Esa victoria es absoluta en Cristo Jesús por lo tanto Señor disponemos nuestro corazón para seguir alabando Y bendiciendo y bendiciendo tu nombre dile Señor te alabo te bendigo te glorifico te doy gracias por tu amor Para con mi vida Señor es ese nombre poderoso de Jesucristo que queremos exaltar el día de hoy Y es en ese nombre que es sobre todo nombre que oramos en esta tarde en Cristo Jesús amén y amén